Bueno, a todos, unidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que los fundadores de Rockstar Games ya aparecen entre los más ricos del Reino Unido, según ha recogido la publicación de Sunday Times, y bueno, ya sabes, son los dos hermanos Dan y Sam Houser, y bueno, ya sabes que fundaron Rockstar Games, y a su vez, pues, con GTA V han entrado en esta lista. Había que tener 80 millones de libras como mínimo, debía superar los 80 millones de libras, y ellos ya tienen los 90 millones de libras, que como digo, pues, han superado gracias a la venta de GTA V. Bueno, 90 millones de libras para el cambio serían unos 110 millones de euros, una cantidad nada despreciable. Y lo que no se sabe, lo que todavía no sabemos, es que si son 110 millones cada uno o los dos juntos, de ser cada uno, pues, sería una cantidad bestial. Bueno, ya lo es, siendo los dos juntos, con 110 millones de euros, pues, ya puedes hacer lo que te salga de los mismísimos huevos, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, pues, bueno, como digo, pues, ya no solamente son de los más influyentes dentro del mundo de los videojuegos, sino que también, pues, forman parte de ese estatus, podríamos decir que es también, ha venido por algunas revistas sensacionalistas, ¿no? Yo creo que así se hará un poco más de conocer el mundo de los videojuegos, y romperá varios esquemas de muchas personas. Por ahora, como no sabemos en qué título están trabajando, se rumorea mucho que están trabajando en un nuevo Red Dead Redemption, pero todavía no se sabe absolutamente nada. Así que, bueno, como digo, tendremos que esperar, pero por ahora tenemos esto. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!